Este es el Estadio Municipal de Codewa, lugar en el que se instalará uno de los dos puntos verdes que acaban de adjudicarse gracias al Fondo de Reciclaje que entrega el Ministerio del Medio Ambiente. Esta es la única comuna que logró el millonario monto para este 2024. Estamos sumamente contentos de dar el inicio del Fondo de Reciclaje acá en la Comuna de Codewa, que es la única comuna de la región de O'Higgins que fue beneficiada con este fondo. Son 13.750.000 pesos que va a permitir financiar puntos limpios y educación ambiental. Nosotros felices y orgullosos nuevamente de ser la única comuna en la región que nos ganamos este proyecto, este programa de estos puntos limpios que van a estar en el Estadio Municipal. Y también en la Municipalidad de Codewa. Dos puntos que son encuentro para los vecinos, precisamente para alcanzar el objetivo que busca este fondo. Facilitar y lograr el reciclaje de tapas, de botellas PET y latas en una primera instancia, para luego pasar a vidrio y botellas PET. Si bien este es el foco del proyecto, denominado Promoviendo la Gestión de Residuos Inorgánicos en Codewa, tiene una segunda etapa que busca educar y concientizar a la comunidad de esta materia, pero también sobre la economía circular. Docentes, funcionarios municipales, estudiantes que van a poder conocer acerca de la economía circular en sus lugares o sus entornos. Somos sumamente contentos de estar acá y que hoy día Codewa está avanzando en economía circular para poder beneficiar a su población. El Fondo para el Reciclaje 2024 es un mecanismo de apoyo a la Ley Marco para la Gestión de Residuos. Este fue su décimo llamado, que busca contribuir a la economía circular en los territorios, al que pueden postular municipalidades o asociaciones municipales. Ahora la tarea está en manos de Codewa, con un plazo de ejecución hasta agosto del 2025.